Gracias, que muchas gracias por esta historia, yo lo hago siempre en representación de todas las mujeres del mundo y de Leganés en especial y una mención especial a todas las mujeres de mi vida que han sido maravillosas, empezando por las de mi familia. Quiero darme un besito a Soraya, que sé que está muy implicada con este tema de los árboles, a Esclerosis, a las deportistas, a las amas de casa, a la buena gente en general. Así que un abrazo para todo el mundo, besitos, por dos. Ah, y la discapacidad, quiero decir que es una vergüenza como está Leganés, hacemos 200.000 reclamaciones, 200.000 fotos, hay aceras de 50 centímetros y en medio hay una señal de tráfico o un árbol que no se puede ir, tenemos que ir directamente por la carretera. Y a las pruebas nos decimos, les vamos a ir. Esto no es lo que pasa, porque esto es el campo y no pasa nada, pero da pena porque la gente con discapacidad tenemos verdaderos problemas para entrar en cualquier sitio. Que quede constancia, no se respeta lo que hizo Zapatero para que las cosas estuvieran adaptadas en el 50% o más. ¿Vale? Hacer algo. Pensar en nosotros. Perfecto.